¡Ah, qué rico está eso! Culata de toro. ¡Eh, qué aroma, eh! ¡Vamos! ¡Qué aroma, eh! Vamos a explicar un poco qué es la culata de toro. La culata de toro... O sea, la culata es el límite entre la cola y el popó. Ya, o sea, es... Esta es la culata. Sí. Claro. Buenaza. Tiene que comer este. ¿Qué vas a comer? No, este, este. Este de acá. ¿Qué pasa la cabeza? Es buenaza. Me informan... Me informa producción que este toro, antes de ser beneficiado, estuvo con diarrea. Mil disculpas. Mil disculpas. Eso no se come. Sí, sí se come. Por acá sale la comida. No, no, no. Está arribita de por ahí. Así que así se come. Vamos. Hugo lo alienta. Mr. G, la cuenta, por favor. Tres, dos, uno. ¡Aprovecho, Rafa! No pienses que ese toro estuvo mal del estómago. Y está suavecito, ¿eh? ¡Qué asco! No pienses que ese toro... Más que hay una, hay una, hay una monca pegada en la culata. Sí, exactamente. Me da la impresión que Rafa ha comido peor. ¡Se está comiendo la culata del toro! Eh, sí, sí. No pienses... ...que ese toro... ...tuvo el virus del cólera en algún momento. Y se le aflojó la guacha. ¡No, sí! De tal manera... No pienses... Últimos 50 segundos. No, ya no, pues no. También mucha culata. Miren, Gabú, cómo lo dijeron. No pienses... Últimos 40 segundos. El torito sufría de hemorroides. No pienses, exactamente. No pienses... Pobre torito. ...que ese torito... ¡Su más! Mastica, mastica y pasta. Últimos 50 segundos. Después de hacer sus necesidades... ...la cara de Rafa... ...se limpiaba con el pasto. ¡Rafael! ¡Rafael! Queda aquí 16 segundos. Le queda un poquito. Rafael, escúchame. ¡Saborea! Piensa que es... ...un panchito chavata. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Esta chavata! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡No puede! Me parece que al final no pudo... ...por Cata. Me parece que al final no pudo. Bueno, yo creo que... ...Rafael está... Estaba llorando, Giovanna. Yo lo he visto llorando. Y tenía después... ¡Mijito Huguinho nunca pudo comer! ¡Ay, pobre! ¡Y yo no podía comer! ¡Se burlaba! ¡Eh! ¡Este guerrero tan fuerte! ¡Siguiente! ¡Siguiente por Cata! ¡Siguiente! Entonces mejor en vez de sacar uno fuerte... ...vamos a sacar una... ...una belleza. A ver, ¿quién? ¡Eh, Leslie! ¡Lelly! ¡Vamos, Leslie! ¡Eh, Leslie! ¡A ver, vamos! ¡Qué número, Leslie! ¡Vamos! ¡Vamos, Leslie! ¡Eh, qué belleza, eh! ¡Mijito! ¡Tranquila, tranquila, Leslie! ¡Vamos! ¡Esto, Gil! ¡Lelly! ¡Vamos, Leslie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Elige un número! ¡Vamos, Leslie! ¡Perfecto! ¡Por Cata, levante, por favor! ¡Vamos, vamos a levantar, eh! ¡Ah, buenazo! ¡Eh, cuajo de ovejas! ¡Eh, lo mejor, eh! ¡Por acá, más o menos! ¡La parte de acá es lo mejor, eh! ¡Pero por adentro! ¡¿Qué?! ¡Escúchame! ¡Nomás, no la vayas a oler! ¡No la huelas! ¡No la huelas! ¡No, huélela, huélela! ¡Escúchame! ¡Huele eso, Giovanna, por favor! ¡Huele eso, huéle eso! ¡Leslie, yo te voy a dar desde acá todos los ánimos posibles! ¡Vamos, Mr. G, la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Matías, ¿qué es el cuajo? ¡Primeros! ¡Oh, tu madre! ¡Tienes segundos, por favor! ¡Escúchame mi tiempo! ¡Mira, piensa! ¡Sí, todo, todo! ¡Piensa! ¡Oh, tu madre! ¡Qué bestia! ¡Se lo come como un zurra! ¿Saben cuál es el problema, Leslie? No es el sabor, es el olor. ¡Imagínate el nombre! ¡Guajo! ¡Guajo! ¡Y ese nombre es más rico y delicioso! ¡Es una especie de mucosa del estómago! ¡La mucosa del estómago! ¡Lo que protege al estómago! ¡Se está despeinando, Leslie! ¡Es la mucosa! ¡La mucosa! ¡El cuajo! ¡La mucosa! ¡Y huele delicioso el cuajo! ¡El cuajo! ¡Último 30 segundos! ¡Qué es el cuajo! ¡Perfume de cuajo! ¡Claro! ¡Qué rico, qué cuajo! ¡Cuajo! ¡Quedan 20 segundos! ¡Probate y probate! ¡Probate! ¡Puede, güey! ¡Te le vas a venir! ¡Último 15! ¡Lessie, no te vuelas la mano! ¡No te vuelas la mano! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Diezas! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuácero! ¡Cres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cinco! ¡La china es una desgraciada! ¡Vuelle a demonios! ¡Va 1-0 Cobras! ¡Qué pasa, por Dios! ¡Vamos, leones! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¿Quién va? ¡Eh, eh, eh! ¡Patricio! ¡Patricio Parodi! ¡Patricio Parodi! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Vamos, Patricio! ¡Sheira le dice! ¡Yo tomé agua de floreo de cementerio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero Patricio está con braques! ¡No puede, el bebé! ¡Con braques! ¡Eh, mejor! ¡Tiene reportado a los dientes! ¡Está mal de la garganta el chico! ¡Elige! ¡Patricio, tú puedes! ¡Elige! ¡No, no, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Ya hablé hoy! ¡Ahora de... ¡Ven, ya, ya, ya! ¡Ya hablé hoy! ¡Ya hablé hoy! ¡Ya hablé hoy! ¡Por sapo! ¡Eh! ¡Cola de cabra! ¡Cola de cabra! ¡Pueve la cara! ¡Pueve la cara! ¡Escúchame! ¡Es solo este pedacito! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estamos con la puerta! Toda la carne, ¿ah? Rafael. Vamos. ¿Listos? ¿Mista allí? Solamente la carne. ¡Uno! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Tú podés, tú podés. ¡Cola de cabra! Tú podés. Vamos. Primero 10 segundos. Después vamos a ver a qué camarógrafo se la sacaron. Vamos. Está bien cosido. ¡Cuidado demonios! ¡Primero 20 segundos! Patricio, eso es pura proteína. ¡Eh, mira! ¡Se pega un minuto! Mira cómo se mueve la cola, ¿eh? ¡Ay! Mira cómo se mueve la cola, ¿eh? ¡Qué espanto! Está espantando la mosca, ¿eh? La mosca. ¡Qué raro! Te quedan 50 segundos. Vamos. No pienses... ¡Eh, vamos! ...que esa cabra estuvo en el monte mucho tiempo. Es una cabra vieja. Sí, sí. Último 35 segundos. No pienses que es una cabra de pelo blanco que con las justas podía caminar al final de sus días. Te quedan 25 segundos. Es verdad, es verdad. Sí, sí, es verdad. No pienses... ...que era una cabra enferma. No, no pienses eso. ¡Ahora! Último 15. No puede. No pienses que era una cabra con caracha. ¡Te parece que no piensa nada! Y usaba su colita para rascarse de alguna manera y nunca podía. Último 5. Vamos, vamos. 4, 3, 2, 1... ¡Está llorando! ¡Patricio! Está llorando el bebé. ¿Está llorando en serio, Patricio? ¡Qué manera de desperdiciar la comida, eh! ¿Estás llorando, Patricio? ¡Por favor! ¡No puedo, me hago! Cocinando todo el día para que no la toman, eh. Patricio, ¿qué pasó? Te hace sentir mal. ¿Ya? Te hace sentir mal. ¿No le gusta tu comida? Claro, claro. Todo el día yo, cocinando. Está triste. Eh, por favor, no. Tranquilo, tranquilo. No es por cata. Qué malcriado, Patricio. El hombre ha estado 3 semanas preparando en su cabeza estos platillos. Tú vienes a llorar por eso. Pero yo sé quién me puede salvar, eh. ¿Ah, sí? Puede ser Facundo. ¡Facundo! Puede ser Facundo, eh. Me toca a mí, me toca a mí. ¿Quién es Facundo? ¡Facundo! El salvador, eh. ¿Qué, querido? ¿Viste? Escogé lo que vos querás. ¿Qué quieres? Bueno. Yo voy a estar con Facundo, déjame. A ver, Facundo, no le escuches. No escuches a demonios, no le escuches. Escogió bien, eh. Escogió bien, eh. Ah, bueno. Porque es pulmón de vaca. ¡Pulmón de vaca! Esto es fácil. ¡Bofe, bofe! Pulmón de vaca. Tienes que comerte ese pedazo. ¡Vamos, Mr. G! Tres, tres, dos, uno más. ¡No lo vuelas! ¿Para qué lo vueles? Escúchame. Esta vaca tenía asma. La vaca, la vaca... No le hagas caso, Facundo. Estaba congestionada, congestionada, con boco. Era una vaca sana. La vaca estaba resfriada. Esta vaca fumaba cigarros. Era vaca loca. Era vaca maratonista. Tenía un pulmón sano, 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 sano. Esta vaca fumaba cigarros. Así, saborea, eh. Saborea, eh. Mírale la cara. La vaca fumaba. Saborea, saborea, eh. No. Último 50. Claro. Facundo, esta vaca hacía natación. No, no, no. Natación no. Saborea, no, saborea, eh. Es una vaca que respiraba... A su frente. Tierra. Mira, 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 ahí está. Una arteria. Una arteria. Hay una arteria. La mitad, no tenés tiempo, eh. Qué rica la vaca. Si no mordés la mitad, no tenés tiempo, eh. Se quedan 25 segundos. 26 segundos. Ya pa' qué ya. Ya pa' qué ya. Vamos, Facundo. Vamos, Facundo. Va 1-0 ganando a los leones, Facundo. Último 10. Si bota, pierde. Si bota, pierde. Ocho. Facundo. ¿Cómo le vas a enterar a la vaca? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tres. Muy bien. Muy bien, Facundo. Me parece que no le gustó. Estuvo a punto, eh. Me parece que no le gustó el pulpo, papá. No, mire la cara. Mire la cara. Pobre Facundo. Le pide la disculpa del caso. Los leones van ganando. 1-0. Vamos, cobras. ¿Quién viene ahora? Eh. Por casa. Ahora sí. Disculpas por lo que pasa. 1-0. Uy, no. No te preocupes, eh. ¿A quién viene? Alguien fuerte, fuerte es Angie. ¡Oficionizada! Uy. Angie, estamos 1-0, ¿ah? Está súper contenta por el reto. Vamos. Estamos 1-0, Angie, ¿ah? María Angélica. María Angélica. Eh. Vamos. María Angélica. Angie Lucero. Angie Lucero. Vamos. Vamos, Angie. Angie Lucero. ¿De cuál? Miren, 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 miren. Esta, esta. A ver, por cata, levante. Atención, eh. ¡Ah, mira! Lengua de burro. Es lengua de burro. Oye, pero la lengua es bien chiquita, ¿no? Es súper nutritiva. Huele buenazo. ¿Puedo ver la lengua, Mati? ¿Puedes enseñar a la lengua? O sea, la de... Por cata, por favor, levántela. Ahí está. ¡Oh, madre! Es que era burrito, eh. Podemos ver, claro. Ahí están las papilas gustativas. ¿Está todo? ¿La qué? Las papilas gustativas. Ahí están, ves, ahí están. Las papilas. Claro, las papilas que detectan el dulce, el salado, la madre. ¡Vamos, Mr. G! ¡Vamos, Angie! ¡Tres, dos, uno, dos! ¡No pienses, negra! ¡No pienses! ¡No pienses! ¡Ahí va! Sí, Angie. ¡No pienses! Este es un buen trozo de lengua, eh. ¡Ah, tu madre, qué dura la lengua! ¡Vamos! Esta lengua está bien dura. Angie. ¡Tenimos diez segundos! ¡Eh! No pienses que este burro la mía todo lo que se le cruzaba por delante. ¿Como qué? Como, por ejemplo, pañales usados. No pienses eso. No pienses. Pero no estaban, no estaban muy usados. ¡Vamos, Angie! ¡Un minuto, te cuidas! ¡No pierdas, Angie! ¡Faltas un minuto, Angie! ¡Dale, Angie! ¡Angie, Angie, Angie! ¡Angie, tú puedes, tú puedes! ¡Mantica esa lengua! No pienses que esa lengua en algún momento tomó agua estancada. ¡Eh! ¡No pienses eso! ¡Últimos cuarenta y tres segundos! ¡Falta poco, falta poco! No pienses que esa lengua cuando el burro tenía las pezuñas sucias servía para limpiar esas pezuñas sucias. ¡Ah, eso sí es verdad! ¡Eso sí es verdad! ¡Después de los pies que va a seguir, Matías! ¡Por favor! ¡No pienses! ¡Por favor! Ustedes saben que los animalitos no tienen papel higiénico. ¡Matías! ¡Eh! ¡Cierto, cierto! Entonces, los animalitos suelen utilizar su lengua... ¡Matías! ¡Matías! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Último nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Pero, tres, dos, uno! ¡Al baño! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye, pero eso me... ¡Oye, pobre burro! ¡Eh! Creo que he ido a traer más plata para comprar más comida, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Ah! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Uno cero! ¡Eh! ¡Yazmín Tinedo! ¿Quién tiene? ¿Quién? ¡Yazmín Tinedo! ¡Yazmín! ¡Vamos, China! ¡Permíteme! ¡Ella puede salvar a por casa! ¡Permíteme! ¡Vamos, China! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que empatar, Yazmín! ¡Vamos a perder uno cero! ¡Vamos! ¡Yazmín! ¡Yazmín! ¡Ecoge! ¡Ecoge Yazmín! ¡Ecoge Yazmín! ¡Eh! ¡Qué buena elección, Yazmín! ¡Qué buena elección! ¡Eh! ¡Qué buena elección! ¡Písceras de pescado! ¡Písceras de pescado, eh! ¡Hola, Dios mío! ¡Ah! ¡No lo puedo! ¡Mira, en homenaje al tiburón a hacer esto! ¡Tenemos las agallas! ¡Esa es la mejor forma de cocinar, ¿verdad? ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Listo! Matías, Matías, Matías Me vas a disculpar, pero no lo pude cocinar, lo tuve No, me faltó mucho tiempo Me faltó tiempo